Soy el mismo poeta, si el de porros y botellas, el del corazón herido, escribiéndote estas estrellas, no son palabras bellas, pero si escritos únicos, una por tanto amor, y si hay otra por estúpido, haciendo lo que me gusta, con cuaderno y pluma, porque solo escribiendo puedo hacerlo en la luna, madrugada inoportuna, otra vez no quise llamarte, con los dedos en rube, pienso volver a quemarte, y sé que tal vez, nunca supe entenderla, yo causé estas heridas, el tiempo sabrá curarlas, queda hacer rap, a cada uno de mis días, porque yo acabé la tumba del amor que me tenía, solo pido que me maten, si una vez más miento, aquí yacen los pedazos de amor y sufrimiento, recuerda esa llamada, no sabes como dolía, mandar todo a la mierda, aún sabiendo que te quería, si tal vez mañana me encuentras por ahí, no, no agaches la mirada, que yo no lo haré así, y si acaso mi vida ya te encuentras feliz, te pido solo una sonrisa, que me llevaré aquí, y si tal vez mañana me encuentras por ahí, no, no agaches la mirada, que yo no lo haré así, y si acaso mi vida ya te encuentras feliz, te pido solo una sonrisa, que me llevaré aquí, tal vez deje ese sueño que los dos sembramos juntos, tal vez esto no se dio, quizá no funcione, y punto que ironía, que moría por tenerte, y al instante de lograrlo ya no pude retenerte, de repente olvide el presente, y simplemente te dije adiós, tu espacio se enterrondo en mi mente, y lleno toda mi habitación, cada rincón, cada canción, viles de cartas en el cajón, cada sesión, mi inspiración, te llevas todo en el corazón, dejaste mi alma en tu cuerpo guardada, pa' que te africara, y ahora nada soy, de que sirve el hoy, si ya no hay mañana, y sin tu calor, ya no existe, llama, llama nena, te juro, no hay problema, rompe las cadenas, y esta maldición, valdrá la pena, recordar los demás, que te trajeron a mi lado, amor, entre el dolor, cabalga mis letras, y el remordimiento, no las deja quietas, no existe receta, solo falta tú, aquí sobre el humo y alcohol a tu salud, y tal vez mañana no me encuentras por ahí, no me agaches la mirada, que yo no lo haré así, y si acaso mi vida ya te encuentras feliz, te pido solo una sonrisa, que me llevaré aquí, que me llevaré aquí, que me llevaré aquí, y si tal vez mañana me encuentras por ahí, no agaches la mirada, que yo no lo haré así, espero encuentres alguien más, que cure tu mal de amores, que a mi me queda el consuelo, describirte canciones, sé que algún día podré olvidarte, que te vaya bien y que un hijo de puta no vuelva a dañarte, que me llevaré aquí, te pido una sonrisa, que me llevaré aquí, que me llevaré aquí.